El tributo a la cumbia Estarán con nosotros en escena para que disfrutemos de principio a fin de los buenos eventos que nos trae la gobernación del departamento del Tolima la dirección de cultura departamental y como es habitual ya que nos tiene acostumbrados nuestra marca Aguardiente Taparroja ¿Quiénes quieren disfrutar hasta las 15 de la mañana? ¡Que me levante la mano! ¡Eso, qué bueno! Así que les vamos invitando para que vayamos calentando motores mi querida Joana, de lo que será este 31 de diciembre Oye, yo los veo como tímidos, Jaguar yo creo que hace falta ya que empiecen a consumir el Aguardiente de nuestra tierra ya saben que este evento es solo para mayores de edad obviamente personas mayores de 18 años ya saben que los niños muy tempranito ya deben estar en su casa descansando así que invitamos a toda la gente que recorre hasta ahora la carrera tercera de nuestra ciudad también la calle 11 y la calle 10 para que en este momento se acercen a este punto y empiecen a preparar usted ya en este momento dejó de trabajar ya dejó los tamales cocinando en la casa ya tiene casi todos los preparativos es el momento de que venga y disfrute este ratito de buena música estas grandes orquestas y empecemos a aprender motores para por fin darle la despedida a este año 2022 ahí se hace el verbenazo de fin de año una guardiente taparroja gobernación del departamento del Tolima a nombre del señor gobernador Ricardo Orozco Valeno y todo ese equipo de trabajo hoy están en el sur del departamento del Tolima cumpliendo por allí en el municipio de Ataco una gran agenda de actividades, de entregas, de eventos que se tiene también con la gobernación dentro del marco del plan de desarrollo el Tolima nos une como siempre trabajando por las comunidades de las veredas, los municipios, los caceríos también hacen parte de la gran agenda de beneficios que trae la gobernación del Tolima a través de todas sus acciones en beneficio de la población tolimense hoy el gobernador y todo su equipo de trabajo se encuentra en el sur del departamento del Tolima en el hermoso municipio de Prado mar interior de Colombia el gran espejo de agua que es en esta una gran agenda cumpliéndole la cita también una gran agenda de actividades al sur del departamento del Tolima la ciudad de Ibagué por supuesto la gobernación del Tolima la dirección de cultura departamental recibe a todos los turistas y les dice bienvenidos a este gran evento bienvenidos, esta es su casa disfrute su estadía bienvenidos a la ciudad de Ibagué y esperamos que la pasen bien rico bien delicioso su estadía bastante sitios para disfrutar bastante sitios para descubrir pero que mejor que se lleven también una bonita imagen de la ciudad de Ibagué y el departamento les decimos a los turistas gracias por elegir a la ciudad de Ibagué y al departamento del Tolima como su destino en esta oportunidad un abrazo como siempre y es habitual por parte también de la dirección de cultura del departamento del Tolima una gran agenda tenemos se vive se viene una tierra de festivales para que usted lo disfrute con nosotros una gran apuesta que tendremos en el 2023 porque la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima se va a consolidar como un destino de marca a nivel internacional en el turismo en la cultura en el desarrollo en la gente pujante pero sobre todo con calor humano Joana si señor agradecimiento importante a toda la gente que nos visita de fuera del departamento gracias a todos ustedes por elegir como destino turístico al hermoso departamento del Tolima la ciudad de Ibagué ciudad de gente amable ciudad de puertas abiertas siempre los va a recibir con lo mejor de la calidad humana de la calidad de nuestros habitantes y a parte de eso invitarlos también para que por estos días los que están de visita usted que es de esta tierra bríndenle algo de nuestra gastronomía a estos visitantes para que prueben nuestro delicioso tamato alimense nuestra deliciosa lechona que definitivamente nos hace característicos en Colombia también por qué no visitar el municipio de Natagaima por allí cerquita el Guamo donde venden esos deliciosos bizcochos piachira y también el municipio de El Espinal que se caracteriza por la deliciosa avena así como el espectacular municipio de Venadillo ya vamos ya está lista la primera orquesta Howard bueno aquí estamos atinando afinando esos platillos por acá esas voces de estos maestros de la música que nos van a estar encalanando haciendo un gran recorrido a través de la música tropical colombiana ¿cuánto les encanta la viejoteca que me levanten la mano? disfrutar en el fin de año con la buena música de principio a fin para recordarnos para echar paso Johanna para bailar un poquito oye así Howard yo quiero que me confirmen si ya estamos en vivo en directo ahí por las redes sociales de la gobernación o todavía no ¿ya estamos? bueno me dice por acá ya estamos en directo saludamos también a las personas que nos están viendo a través de redes sociales de la gobernación del departamento del Tolima un abrazo para las personas que nos ven Johanna en directo a través de nuestra red de la dirección de cultura departamental gobernación del departamento ese es el gran verbenazo del fin de año con las mejores orquestas que se dan cita en esta gran tarima estamos afinando para que usted mi querida Johanna eche paso Rayel Baldosa y disfrute de lo que es ese fin de año con este gran verbenazo musical que nos trae nuestra marca de aguardiente taparroja el licor el licor de Colombia señoras y señores vamos a dar inicio entonces a nombre de la gobernación del departamento del Tolima a nombre de la dirección de cultura departamental es un placer mi querida Johanna que le demos paso a una de las mejores orquestas insignia del departamento del Tolima su director su director es Eber García Gómez y estamos hablando de una de las mejores orquestas que tenemos en todo el territorio tolimense estamos hablando de la Gran Escala si señor la orquesta de la Gran Escala del municipio del Espinal departamento del Tolima fue fundada el primero de mayo del año 1982 ha realizado 10 trabajos discográficos teniendo la buena aceptación del pueblo colombiano la orquesta de la Gran Escala ha sido escuela musical para muchos estudiantes y maestros del conservatorio del departamento del Tolima artistas de talla nacional e internacional como Charly Sa ha participado también en diversos festivales musicales ganadora de la Acacia de Oro en la ciudad de Girardot artista del programa Sobriedades con Fernando González Pacheco y el Gorno de Jumea además ha participado en grabaciones de programas de televisión como el show de las estrellas bravísimo canal 13 y canales regionales sea usted quien presente a esta espectacular orquesta don Jawa si señor y a los que nos están viendo en redes sociales comente si tiene familiares y usted está en otra parte de Bogotá que nos dé a través de las redes sociales hombre bien saluditos a su familia y nosotros con mucho gusto lo estaremos replicando a través en directo a través de esta transmisión que lleva o que nos trae mejor la dirección de cultura departamental si señor este es el momento para saludar a la gente bonita que está en el mundo que en este momento no está ni en Colombia ni en el departamento del Tolima un abrazo para todos ustedes donde quiera que estén donde ya empiece este momento a llegar a llegar ese nuevo año si usted toma fotografías también para los asistentes etiquétenos en Facebook como dirección de cultura departamental del Tolima y en Instagram como arroba cultura Tolima señoras y señores es un gusto presentarles a una de las mejores orquestas que ha dado la tierra del vino tinto y oro la tierra del indio pijao la tierra que es productora agrícola departamento del Tolima con ustedes queremos presentarles en escena a una de las mejores orquestas ellos son la gran escala yo quiero que me los recibamos con un destello de aplauso un aplauso para la gran escala los invitamos a consumir lo mejor que tiene el licones aguardiente taparroja con ustedes la gran escala fuerte aplauso muchísimas gracias para nosotros todo un honor todo un orgullo poder estar en esta tarde celebración en este verbenazo de fin de año aquí traemos lo mejor de nuestra música tropical con mucho cariño de parte de su orquesta la gran escala para todos ustedes pero vayan alistando señores la parejita aquí tenemos una hermosa pista para disfrutar subirle 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 sí maravilla sí ok como yo te quiero como yo si no estás aquí yo no soy feliz adiós mía como la grima de un grito perdecido estás a mi lado esos los besos que me dio tu boca me los tomo a diario te busco en el chico mi lobo de mis vitaminas te he buscado hasta en la sopa que deje en la cocina mira yo quito los ojos yo no tengo cantar el tricoleto te beso me pideño y las nueve cinco días los conciertos con el de burgo y los coros bolsóvita pero nada se compara con tu cara bonita como yo te quiero como yo te anhelo si no estás aquí yo no soy feliz ay como yo te quiero como yo te anhelo si no estás aquí yo no soy feliz ay no no mira he visto los agapandos de monete de doma he visto las obras de bamboy de picasso el boyac y se sabe y la moraliza pero nada se compara con tu cara bonita como yo te quiero como yo te anhelo si no estás aquí yo no soy feliz ay como yo te quiero como yo te anhelo si no estás aquí yo no soy feliz ay ay yo no soy feliz si no estás aquí ay como yo como yo como yo como yo como yo te quiero como yo como yo como yo como yo como yo te quiero ¡Sí, Jesús! ¡Avijo! No te mortifique, que yo le envío mis avivas pa' que no piquen de verdad ¡Sí! ¡Aviva! Tengo un Dios admirado en los cielos, que me libra de mal y de more En mi rojo y mi gran fortaleza, y me envuelva con sus peticiones Mi Señor siempre me hace justicia, me despierte de sus ofresores No me deja ni me desampara, pues mi Dios es el Señor de señores Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, no te mortifique, que yo le envío mis avivas pa' que no piquen de verdad Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, no te mortifique, que yo le envío mis avivas pa' que no piquen ¡Aviva! Eran las cinco de la mañana, un seminarista honorero Con mil papeles de solvencia, que no le da pa' ser sinceros Eran las siete de la mañana, quedó por un almacadero Con cada ca tiene su presión, buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Se que derrite en el silencio, eran las nueve de la mañana Con mil ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y tal En la sueldo, ¿quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no vuelves Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Un merenguito bien sabroso aquí, un clásico, con mucho coriño para todos ustedes. Bueno, continuamos, aquí nos vamos a dar un pequeño airecito por el carnaval de Barranquilla, así que, hermosas mujeres de Ibagué, estas canciones no las sabemos todas. Así que nosotros encantados de que nos acompañen aquí a interpretarlas, a bailarlas y con los coros, y como mejor las podamos disfrutar. Tengo una rosa y un beso y un cariño para darte, tengo más de mis razones para poder atorarte, tengo más de mis razones para poder atorarte. Tengo una rosa y un beso y un cariño para darte, Tengo razones para amarte, tengo más de mis razones para adorarte. Tengo ganas de quererte, de que estás mi buena suerte, Tengo ganas de quererte, de que estás mi buena suerte, Quiero ser tu vida entera, tu más hermosa primera, Quiero ser tu vida entera, tu más hermosa primera. Tengo, tengo ganas, tengo, tengo, Tengo ganas de quererte, de que estás mi buena suerte, Tengo, 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 tengo celos, Tengo, 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 tengo vida, Tengo, 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 tu calor. Tengo, 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 tengo Iba, tengo, tengo,ento, Me vuelves tu compás La reina de los barrios La reina del carnaval Pongas así mochila Y arranca entrepunta ¡Venga, niño! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, guachero! Oye, ¿cómo dice? La guacherna, la guacherna La guacherna y carnaval La guacherna, la guacherna La guacherna y carnaval La guacherna, la guacherna La guacherna y carnaval Se alboró usted la gente Que yo quiero ver bailar Que me traigan agua ardiente Y me voy a parrandear La guacherna, la guacherna La guacherna y carnaval La guacherna, la guacherna La guacherna y carnaval Yo quiero estar en barrio Y ya mis amigos visitar Saludar a este morero La reina de este cantar La guacherna, la guacherna La guacherna y carnaval La guacherna, la guacherna La guacherna y carnaval Y me voy a por aquí ¡Venga, por allá! ¡Venga, guacherna, la guacherna! Señor, espero que cantar La noche, la noche, la noche, el carnaval La noche, la noche, la noche Oiga mi vecino, porque ya se está asomando, Juanita Volvió Juanita, y dijo que no volvía Volvió por una maleta cargada de lejanía Volvió Juanita, con su mollera pintada De pácaros y colores, de amores y de canciones Qué bonita se ve, llegando del aeropuerto Regresando otra vez, a su gente y a su pueblo Ay, Juan y Manuela, tú misma pierdes canela Cuando baila, bala, rumba, en noches de luna llena Cuerpo de maneras, amor de cuerpo y carela Alegría y el cuartiente, resbalabando las caderas ¡Vamos! ¡Sí! 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 Volvió, volvió, volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiestecita Volvió, volvió, volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiestecita Que cuanta tu hacía, Juanita del Alba Bienvenida sea, llegaste a tu patria Volvió, volvió, volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiestecita Alegreza el barrio, todo es alegría Porque llega Juana de la lejanía Volvió, volvió, volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiestecita Y con una botellita ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Sí! 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 Oiga, menina bien sabroso Con mucho cariño para todos ustedes Bueno, y un agradecimiento muy especial Pero muy, muy especial Por siempre tenernos aquí muy en cuenta Dentro de sus orquestas acogidas Dentro de las locales Aun cuando somos del Espinal Pero nos sentimos también aquí De nuestro Tolima, hermoso Para la gobernación, para el señor gobernador Para nuestro director de Cultura Departamental Don Jaiber, muchísimas gracias De verdad, de parte de su orquesta La Gran Escala Por tenernos en cuenta Para estos eventos a lo importante ¡Oye! ¡Sobroso! ¡A ver dónde están los salseros! ¡La manito arriba! ¡Eso! 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 En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni nula y estrellas Para mí no hay simple sol Para mí todo es sin nieblas ¡Ay, ay, ay! ¿Qué nego es mi destino? ¡Ay, ay, ay! Todos en mí se alejan ¡Ay, ay, ay! Pedí toda esperanza ¡Ay, ay, ay, Dios! Solo llegan mis quejas ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver las palmitas Cha, 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 cha Con la gran escala del espinal Porque es que te resientes Si apenas he llegado Sabes que estaba ausente Y mi amor no ha cambiado He vuelto lleno de cariño Y mis ansias de amarte y quererte más ¡Eso! Con sentimiento, mamita Voy a la ciudad Voy a trabajar Ay, este placer lo voy a buscar Voy dejando atrás aquel basural Que me hizo odiar tu forma de amar Cómo me llaman y no me importa Yo te vengo a buscar Te vengo a buscar Oh, oh, Tania Oh, oh, Tania Oh, Tania, quea, 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 eh Te vengo a buscar Oh, oh, Tania Oh, oh, Tania Oh, Tania, quea, 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 eh Y dice ¡Vaya, gozón! ¿Y para que goce? ¡Hola, hola! ¡Vaya, gozón! ¡Eso! ¡Sí! Estoy confundido y desesperado Al saber que mañana te vas de mi lado Estoy confundido, me siento aturdido Pensando que tal vez no te vuelva a ver Estoy confundido, me siento perdido Y quisiera llorar, pero no se me pita Estoy confundido, me siento perdido Por tu situación Estoy confundido y le pido al cielo Que busque tu entorno ¡Vaya, gozón! ¡Ale! ¡Vaya, gozón! ¡Gracias! Confundido, confundido de mi amor Confundido, confundido Confundido, confundido de mi amor 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 En la playa te emborrachaste y pediste que se quede. En la playa te emborrachaste y pediste que se quede. En la playa te emborrachaste y pediste que se quede. En la playa te emborrachaste y pediste que se quede. En la playa te emborrachaste y pediste que se quede. En la playa te emborrachaste y pediste que se quede. En la playa te emborrachaste y pediste que se quede. En la playa te emborrachaste y pediste que se quede. En la playa te emborrachaste y pediste que se quede. En la playa te emborrachaste y pediste que se quede. En la playa te emborrachaste y pediste que se quede. En la playa te emborrachaste y pediste que se quede. En la playa te emborrachaste y pediste que se quede. En la playa te emborrachaste y pediste que se quede. Año nuevo, navidades, yo les traigo mil felicidades. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Gran escama! Año viejo, ¿qué se va? ¡Año nuevo, llega ya! Año viejo, ¿qué te vas? Me dejan muchos recuerdos, como nunca volverás, me lleno de sentimiento. Año nuevo, ¿qué se va? ¡Año nuevo, llega ya! Posemos de la barranda, posemos la Navidad, quizá el año que viene, cuantos pantanos estarán. Año viejo, ¿qué se va? ¡Año nuevo, llega ya! Saquen la botella, órdenes a un cocho, que este año es la Navidad, toda, toda me la gozo. Año viejo, ¿qué se va? ¡Año nuevo, llega ya! Año viejo, ¿qué se va? ¡Año nuevo, llega ya! Bueno, para nosotros ha sido todo un placer, todo un honor haberlos podido acompañar en esta tarde tan especial. Damos paso a nuestros colegas para que los sigan acompañando en esta tarde y sigan alegrando sus corazones. Sí, 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 por eso fuerte el aplauso para ustedes, hermoso público de Ibagué, también los turistas, sigan disfrutando de esta hermosa ciudad y de todo el Tolima. ¡Eso! Bueno, sí, señor, ¿cuánto me leen el aplauso? A esa gran orquesta, orquesta, la gran escala, un aplauso para ellos, muchas gracias. Bueno, y los que van a tomar taparroja, que me levanten la mano, la mano, arriba, 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 arriba. Este es el gran verbenazo del fin de año con Aguardiente Taparroja. A todos ustedes les decimos la gobernación del Departamento del Tolima, esperamos que disfruten estas fiestas en paz, en alegría, en calor humano. Que la pasen bien rico, si tiene a su esposa, su esposo al lado, démele un abrazo bien fuerte, muchas gracias, un abracito. Que los deseos del corazón se hagan realidad, cuando estemos mañana a las 12 de la noche, comiendo esas dos, ¿cuántos van a comer las 12 uvas? ¿Quiénes van a comer las 12 uvas? Los 12 deseos. Ahí están, los que aún conservan las tradiciones, que me levanten la mano. Los que quieren que Colombia sea un mejor país, paz para nuestro país, Colombia, regálenme una uña. Los que quieren que haya progreso en la casa, desarrollo en nuestro Departamento del Tolima. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Estamos a nombre de Aguardiente Taparroja, en la Aguardiente de la Tierra. Este fin de semana, y en esta gran fiesta de fin de año, solo hay que consumir lo nuestro, y lo nuestro es Aguardiente Taparroja. Los invitamos también para que nos escuchen, somos la emisora cultural del Tolima 104.3 FM. Que también les estamos acompañando con una gran maratón de viejoteca. ¿Cuánto les encanta la viejoteca? Eso, qué bueno, qué rico. Estar disfrutando en el día de hoy, con esas buenas orquestas, el maestro por acá, el maestro Eber García Gómez, que nos estuvo acompañando con la gran escala, una de las mejores orquestas que tiene el Departamento del Tolima. Sin lugar a dudas, uno de los mejores exponentes, por más y muchos años, llevando en alto el nombre del Departamento del Tolima, sobre todo la insignia, la capital musical de Colombia, el Departamento del Tolima, el Espinal, el Guamo, que es tierra de artistas, tierra de músicos. A todos ustedes, mil gracias a las personas que apenas hacen su arribo. Bienvenidos a la ciudad de Ibagué, les dice la gobernación del Departamento del Tolima. Bienvenidos, les dice la Dirección de Cultura Departamental, Joana. Sí, señor, también sea el momento de saludar a toda la gente bonita que nos vea a esta hora a través de las redes sociales de la Gobernación del Departamento del Tolima. Nos complace muchísimo poderles llevar un poquito de este calor humano, esta tarde espectacular, una tarde bastante calurosa aquí en la ciudad de Ibagué. Un abrazo para toda la gente que nos vea a esta hora a través de las redes sociales de la Gobernación de nuestro departamento. Y también un abrazo fortísimo a todos los visitantes. A ver, ¿quiénes son foráneos? Levanten la mano, ¿quién viene de visita esta tarde? Me encanta, gracias por esa buena actitud, gracias por esa buena energía. Y como usted lo acaba de decir, Howard, estamos prendiendo motores, porque hasta ahorita estamos arrancando este espectacular verbenazo para poder despedir este año 2022. Claro que sí. Bueno, yo quiero saber... ¿Qué quieres saber? Yo quiero saber, mi querida Joana, ¿quiénes son más de la rumba? ¿Si los hombres o las mujeres? No los escucho, ¿quién? ¿Los hombres o las mujeres? Oiga, ¿quién quiere tapa roja? ¿Quién está tomando ya aguardiente de tapa roja? A ver, levante la botella de tapa roja, a ver, ¿quién tiene tapa roja hasta ahora? A ver, ya se les acabó. Ya es hora de que traigan la otra media, la otra garrafa de aguardiente, porque oiga, lo que les espera es fuertísimo. Esto va hasta las 3 de la mañana. Y la verdad es que tenemos un despliegue de gala de artistas en esta tarde espectacular. Cierre de fin de año para nuestra hermosa capital musical y también de disfrutar también con la familia, Howard. Claro que sí, muchísimas gracias a la Dirección de Cultura Departamental. Un gran despliegue se ha dado con dotación a casas culturales, a los escritores, a las diferentes áreas de la formación artística en nuestro país, en el Departamento del Tolima, ha tenido cabida en la Dirección de Cultura Departamental. Se le ha dado espacio al área de circo, al área del teatro, al área del arte y las letras, la música, los escritores. Han tenido un espacio con la Dirección de Cultura Departamental apoyando procesos de formación, procesos de capacitación, becas de estudio también a través del gobierno departamental, lo que se ha fortalecido la red de educación, educación gratuita para nuestros jóvenes en el Departamento del Tolima, donde nuestro gobernador Ricardo Orozco ha sido modelo a nivel nacional con la educación gratuita, becas para los estudiantes, para los muchachos que quieren salir adelante y ser profesionales. Yo quiero que me den un fuerte aplauso a esa gran iniciativa de matrícula por parte de la Gobernación del Tolima a las instituciones educativas públicas. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Y también es el momento de hacer un reconocimiento público a nuestro gobernador Ricardo Orozco Valero, quien este año ocupó el primer lugar como el mejor gobernador de Colombia. Aparte de eso, agradecerle su trabajo incansable desde cada uno de los municipios de nuestro hermoso Departamento del Tolima. Se ve que madruga bastante, desde las 3 de la mañana nuestro gobernador está visitando, arrancando, cogiendo camino, como se dice, para llegar a las diferentes poblaciones de nuestro departamento. Bueno, yo quiero que mañana, cuando sea a las 12 de la noche, ustedes me hagan un favor. A esa viejita querida, a ese papá querido que está en casa, yo quiero que mañana ustedes me le den un fuerte abrazo. Que me le den un beso fuerte en esa frente. No hay nada más especial que dar un beso fuerte o un gran beso en una frente caliente. No esperen que esa frente esté fría para decir cuánto te quiero papá, cuánto te amo mamá. Y eso es lo que queremos, llevar el cariño, el amor a nuestros niños, protegerlos a nuestras mascotas. Cero pólvora mañana, por favor. Cero pólvora, está prohibida. Por favor, no manipulen pólvora. Ya se han presentado varios casos de lesionados con pólvora en el país. Y querida Joana en el Departamento del Tolima, que se han visto afectados por esta situación. Sabemos que es tradicional, pero también sabemos que varias personas han sido lesionadas. Han tenido que amputarle los dedos muchas veces. Gran parte del cuerpo, de la cara, ha sido afectada por la pólvora. Así que una gran campaña, enciende la vida, apaga la pólvora, es lo que lleva la gobernación del Departamento del Tolima. A través de la Secretaría de Salud, queremos que mañana cero niños quemados con pólvora. Ayúdenos en eso. Es un mensaje del gobierno departamental, que queremos que todos ustedes nos ayuden, pero que disfrutemos en paz, en armonía, con el cariño, con el afecto, el calor humano. Que disfrutemos de esta fiesta de fin de año y recibamos el 2023 con el mejor ánimo, con el mejor anhelo, pero sobre todo con la frente en alto, haciendo un alto en el camino, proponiéndonos nuevas metas para alcanzar en este nuevo año que llega. Un año que va a ser de bendiciones para toda la gente del Departamento del Tolima. Así que los invito para que mañana hagamos un alto en el camino y pensemos lo que está bien, lo que está mal. Siempre remediando lo que está mal, teniendo siempre presente que queremos ser mejores personas. Así que esa es la invitación para todos ustedes, para que mañana abracemos, disfrutemos, bailemos, docemos, pero sobre todo en el calor de hogar, en el calor y con el anhelo de esa gran familia en el Departamento del Tolima. Y no solamente eso, vamos a afianzar también la relación con nuestros vecinos, con todas esas personas maravillosas que nos rodean. También sea el momento de mejorar también, sea mañana un momento de reflexión para mejorar qué tanto hicimos bien en este año 2022 y cuáles serán esos muy buenos propósitos que nos acompañarán para este año 2023. Que no solamente sea la oración en familia, sino que también oremos por una ciudad mucho mejor, por un Departamento del Tolima mucho más desarrollado y aparte de eso, desde el aporte que podemos hacer cada uno de nosotros, los tolimenses. Bueno, yo quiero ver, los que quieren taparroja, que me levanten la mano. ¿Quién dijo yo? ¿Quiénes son aguardienteros esta tarde? ¡Levanten la mano! Ahí están los aguardienteros. Eso, qué rico. Bueno, mi querida Joana. Permíteme un momento, yo quiero invitar a toda la gente que está ya en la valla. Es que yo creo que la gente cree que esto necesita pulsera para ingresar. O tiene un costo. Sí, o que tiene algún costo. No, señores, es que veo varias personas que están sobre la valla atrás, a este costado también. Tranquilos, esto es totalmente gratis para todos los ibagareños, para todos los tolimenses, a toda la gente que transita a esta hora por la carrera tercera, por la calle 11, por la calle 10. Vénganse para acá, esto es totalmente gratis. Y también la gente que nos ve a esta hora a través de sus celulares, en sus casas, a través de sus teléfonos móviles, decirles que acá los estamos esperando, que esto hasta ahorita está empezando, porque ya en contados minutos vamos a tener un despliegue de más orquestas y de excelentes artistas de talla nacional. Yo quiero saber cómo está el ambiente. Si son más rumberas, los de la rumba, ¿los hombres o las mujeres? ¿Con quién se va usted? Yo me voy con las mujeres. ¿Listo? Sí, no, vamos a las mujeres, usted se va con los caballeros. Bueno, ¿los señores quieren que Giovanna se vaya con las mujeres o con los hombres? ¿O quiere que yo me vaya con los hombres? ¿O yo me voy con las damas? A ver. No, yo me voy con las mujeres. ¿Con quién me voy, con las mujeres o con los hombres? ¿Con las mujeres o con los hombres? Vamos a ver los ánimos. Usted se va con los hombres. ¿Cómo? Usted se va con los hombres. No, yo me voy a ir con las mujeres. Bueno, cójese a las mujeres, yo también me cojo a los hombres entonces. Entonces, arranquen ustedes, Howard, a ver cómo le va. Bueno, señoras y señores, los que mandan la rumba son las mujeres, una bulla arriba. Si yo estuviera ahí, yo también gritaría. A ver, a ver. ¿Y dónde están los hombres esta tarde? ¡Regálenme una bulla! Estos son los machos que van a ver. Está como igualito. ¡Manda para el mercado! Ahora sí, señores. ¿Dónde están las más mamacitas, las más hermosas de Colombia? ¿Y dónde están los hombres más responsables de Colombia? ¡Levanten la mano! Yo ya les iba a decir dónde están los más infieles, pero me imagino que hubieran hecho esto. Sabemos que en el departamento del Tolima están los hombres más fieles. Por eso es importante que las mujeres que nos ven a esta hora vengan a nuestro departamento, nos visiten, porque el que se lleva un Tolimente se lleva garantía de total fidelidad. ¿Sí o no, mujeres? Si es así, ah, bueno, les estoy haciendo buena propaganda. Bueno, sí, señores, estamos al hombre de Aguardiente Taparroja. Los colores de la Navidad son Taparroja, para que usted lo disfrute en casa, apoyando también la industria tolimense. En casa hay que consumir lo nuestro. La idea es que cuando usted consuma Aguardiente Taparroja, tenga presente que también cuando usted adquiere o compre una botella Aguardiente, plata o el dinero también, va al recaudo de la salud de los tolimenses. Cuando usted paga una botella Aguardiente Taparroja legal, revise la bien la estampilla, revise la etiqueta. Cuidadito que no nos vayan a meter licor adulterado, licor ilegal. Después tengamos un problema de salud. Así que la invitación es para que consumamos solamente los productos de Aguardiente Taparroja, pero producto legal. Esa es la invitación que hace el gobierno departamental del Tolima nos une. Sí señor, y bueno, ya han contado dos minutitos, ya me van contando cuándo ya, porque tenemos otra espectacular orquesta aquí del departamento del Tolima, que ya se está preparando. Oiga, Aguard, pero me contaron que ya después de las seis de la tarde, seis y treinta, ya empieza el despliegue de los artistas nacionales. ¿Dónde están los fanáticos de Lady Juliana? ¡Levanten la mano! Ayúdeme usted con los siguientes fans. ¿Los fans de quién? A ver. Bueno, yo quiero saber. ¿Usted con quién se fue? Con Lady Juliana. Ya pregunté. Bueno, yo quiero ver dónde están los Aguardienteros. ¿Dónde están los hinchas de Yonales Castaño? Uy, huepucha. Literal, esta noche va a haber cuero veintiado, como se dice, de Aguardiente Taparroja, porque Yonales va a prender la rumba también con una vez salga al escenario. ¿Y dónde están los que les encanta el vallenato? ¿Dónde están los hinchas de Peter Manjarrés? O hinchas, no, fanáticos de Peter. Vea, acá tenemos vallenateros y también música popular. Bueno, pero yo también quiero resaltar la cuota tolimense, los hinchas de las orquestas del departamento del Tolima. Ahí están, qué rico. Y yo también quiero resaltar, ¿dónde están los hinchas del Santa Fe? ¿Hay o no hay? De Pereira, a ver, los que fueron campeones este año. Los hinchas de Millonarios. No, pero espera un momentico, ¿saben quiénes vinieron? ¿Quién? ¿Quiénes vinieron? A ver. ¿Dónde están los hinchas del Deportes Tolima? Ah, mire, eso es mejor dicho, más regional para dónde, Howard. Sí, señor. ¿Dónde sean los que le van a hacer fuerza al vino tinto y oro en el próximo campeonato? ¿Eso está bien? Los hinchas del Deportes Tolima, qué rico que nos ha entregado bastantes alegrías. Hay que apoyarlo en las buenas y en las malas. Y seguro el próximo campeonato será el nuestro. ¿Cuántos dicen que sí, que va a ser el nuestro? Y también tenemos que ya ir alistando la camiseta de Colombia, porque sabemos que este año no estuvimos en Catar, pero próximamente esperamos que nuestra selección también pueda estar en este próximo Mundial dentro de cuatro años, para que de una vez vayamos apoyando todos estos partidos amistosos y también clasificatorios que se comienzan ya a dar a partir de este año nuevo 2023. Claro que sí. Bueno, ya estamos afinando por acá baterías para seguirles acompañando con otro gran concierto, con buena música. Mientras por acá afinamos sonido, yo quiero saber dónde está la gente de la Comuna 1, la gente de la Comuna 1, la gente de la Comuna 2, la Comuna 3, la Comuna 4, la Comuna 5, la Comuna 6, yo creo que ellos no saben de qué Comuna son. La Comuna 7, eso, la Comuna 8, la Comuna 9, la 10, la 11. ¿Por qué no mejor por barrios? No, pero es que por barrios me queda más difícil. Bueno, más fácil, ¿dónde está la familia Rodríguez? ¿Hay Rodríguez por acá? González. A ver, ¿qué familia nos anda acompañando? Yo quiero ver el mayor número de familias que nos están acompañando, los que se vinieron en parchecito, en grupito que me levante la mano. A ver, los que se vinieron en convito, a los que vinieron a disfrutar de esa buena fiesta de fin de año, este verbenazo. A los que ya se vinieron con la pinta deportiva, Jaúl, porque para eso toca traer tenis. Ustedes si están en tacones, vaya y dejen sus tacones en un momentico a la casa, cámbieselos y regrese, porque lo que sigue ahora es una descarga de música para bailar, así que si usted se vino con zapatos incómodos, queremos que esté mucho más cómodo para que pueda disfrutar de este espectacular verbenazo que ya arrancó hace unas horas aquí, desde el Parque Manuel Murillo Toro. Yo quiero saludar a mi querida Joana. ¿A quién? A las personas que están viendo la transmisión en directo. Saludemos a personas que también nos están viendo en esta oportunidad. Un saludo para mi mamá que me está viendo hasta ahora, Jaúl. Un saludo para todas las familias en Colombia, para todas las personas que son de la ciudad de Ibagué y que en este momento están extrañando deleitarse como nosotros, un tamal tolimense. Yo sé que se les hace agua en la boca en este momento a la gente que quiere deleitarse una lechona tolimense, una avena fría de venadillo, unos huesitos de cerdo de venadillo. Huesitos de marrano que dicen por ahí. Yo sé que quienes me están viendo fuera del país, yo creo que están haciendo con los labios. Porque uno realmente cuando está fuera es que extraña lo de la tierra. Claro que sí. Mire, muchas personas optaron por irse para otros países o se quedaron en otros países. Algunos de esos países hace mucho frío. Dicen que en Estados Unidos hasta menos de 40 grados. Nueva York. En este momento está nevando en Nueva York. Sí, señor. Y nosotros con este calorcito tropical.